Bueno gente, soy Rodi Rey, arquero del plantel profesional del club, acá estoy en el patio de mi casa y vamos a arrancar con las respuestas para las preguntas que ha hecho el hincha. Hay dos partidos que por ahí son los que más tengo presentes al día de hoy, el primero es el partido contra Libertad en el Malvinas, que salimos uno a uno, que nos dio la posibilidad de clasificar por primera vez en la historia del club a octavos de final de la Copa Libertadores. Y el otro es el partido contra River en el Monumental, que ganamos 2 a 1 en el 2016. Fueron dos de los partidos que más emociones y buenos recuerdos me traen al día de hoy. Creo que no hay que mirar tanto para atrás, primero y principal, creo que lo que sí realmente tenemos que saber es que a este equipo lo que le hace falta para ser competitivo es que el proyecto de los chicos que vienen creciendo hace ya un tiempo no se corte, que sigan su camino de aprendizaje y sobre todo de trabajo. Creo que hay que trabajar mucho para que este equipo tome esa fuerza, esa competitividad que le permita estar en los primeros planos. Bueno, la que más festejé por todo lo que significó, como dije antes, creo que fue la del partido contra Libertad en el último minuto. Bueno, si bien hubo varias que para mí han tenido mucho valor, esa por lo que significó y porque permitió hacer algo en el club que hasta ese momento no se había hecho nunca, tiene un valor muy grande. La verdad, la verdad es que no tomo mucho vino, no soy muy fanático de las bebidas alcohólicas en general, pero cuando tengo que tomar, acompaño a mi familia que toman tinto. La verdad que, bueno, el delantero que más me sorprendió cuando me tocó enfrentarlo acá en el fútbol argentino fue Harario. Afuera del país, estando en Grecia, tuve la suerte de jugar contra el Chelsea y Giroud me parece un delantero excepcional. Básicamente por el cariño que le tengo al club, porque sé del momento que estaba pasando el club y bueno, como digo siempre, creo que la mejor forma de colaborar y de sumar es estando desde dentro. Pero justo se dio que yo estaba a préstamo en México por un año, entonces al no estar en Grecia pude pedirle a los griegos si los seis meses que me quedaban de préstamo, en vez de poder hacerlo en México, los hacía aquí en Argentina. Bueno, después de todo un ida y vuelta, dijeron que sí y bueno, y pudo darse. Tengo tres, que son los que más miro y sigo. Buffon, Oblak y De Gea. La verdad es que trato de enfocarme mucho en mi función en el juego, en lo que tengo que hacer. Aferrarme mucho al plan del técnico, al plan que hemos trabajado durante toda la semana para llevar mi mente, más que nada, a que esté puesta en lo que yo debo hacer dentro de la cancha. Y no que se vaya para cualquier lado. Creo que lo fundamental, por lo menos en mi puesto, es estar preparado para cada pelota que le toque participar. Y siempre lo que importa es la que sigue y no la que ya pasó. Godoy Cruz tiene la particularidad de que ocupa en mi vida un lugar muy grande, muy grande porque se me han dado muchas cosas en este club que un jugador de fútbol sueña, que es debutar en primera, que es poder pelear mi primer título en primera en este club, jugué mi primera Copa Libertadores. Y fuera de lo futbolístico, en sí, gracias a yo ser jugador de Godoy Cruz y tener que estar en Mendoza, me permitió conocer a mi mujer y a tener los dos hijos que tengo hoy que son mendocinos todos ellos. Así que bueno, como dije antes, es una gran parte de mi vida. ¿Qué es lo que se ha hecho en la entrada en calor? Cábala en sí, tengo una, que es que antes de salir la entrada, hacer la entrada en calor, me pongo primero el guante derecho que el izquierdo y antes de salir a la cancha ya para el partido, me pongo primero el izquierdo que el derecho, eso es algo que lo hago siempre y se puede decir que es una cábala que tengo. Después, después, antes de los partidos siempre me encierro en el baño y rezo un Padre Nuestro y un Ave María antes de salir a la cancha. Bueno, la verdad es que primero me llega el llamado del club y el interés por parte del club. Y a partir de ese momento comencé a pensarlo, a meditarlo, a ver si era el momento indicado para yo volver al club. Bueno, luego charlé con mi familia, básicamente con mi mujer, ella me dio su apoyo de volver nuevamente al país. Y bueno, después, como dije antes, mis principios me llevan a querer ayudar estando desde dentro. Entonces me apegué a lo que yo pienso, a mis valores, a mis sentimientos. Y esos son los que han hecho que tome la decisión y que luego de eso empiece a moverme para que los trámites contractuales pudieran darse. Así que bueno, chicos, espero que hayan sido suficientes mis respuestas. Quiero dejarles un beso muy grande, un saludo muy grande a todos los hinchas de God y Cruz. Decirles que se cuiden mucho, que se cuiden mucho en esta cuarentena. Y nada, que pronto podamos volver a vernos todos en la cancha, festejando muchos goles del Tomba y muchos triunfos. Les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien.